En la región Arequipa, la Universidad Nacional de San Agustín ofrece 467 vacantes exclusivas para alumnos que se encuentren en extrema pobreza. De acuerdo a la Casa Superior de Estudios, los estudiantes podrán postular sin realizar ningún pago. El futuro de muchos alumnos en situación de extrema pobreza ya no será incierto. Gracias a las vacantes supernumerarias que ofrecerá la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. La UNSA hemos acordado convocar a un proceso de admisión extraordinaria para cubrir las vacantes supernumerarias equivalentes al 10% del número de vacantes del proceso ordinario 2021. En total, 467 jóvenes serán beneficiados con estas vacantes que comprenden el 10% de las consignadas a los 59 programas de estudio. De acuerdo al rector de la UNSA, Rogel Sánchez, una vez que los alumnos ingresen a la universidad, la matrícula será automática y gratuita. No habrá costo de pago alguno por concepto de matrícula y además de ello, ellos tendrán acceso a lo que viene a ser el equipo y la conexión para poder desarrollar sus clases en forma virtual. Para participar del proceso, los postulantes deben haber culminado la secundaria en los años 2019 y 2020, presentar la constancia de logro académico, DNI, vigencia en el sistema de focalización de hogares y no haber participado en ningún proceso de admisión. El examen presencial será el 24 de abril en el estadio de la UNSA, bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Bueno, le compartimos esta buena noticia para los jóvenes estudiantes.